Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y una azafata revela los secretos de trabajar ahí. En una entrevista con Vice, una ex asistente de vuelo con 6 años de experiencia en Aerolíneas Premium de bajo costo de Asia, habló sobre su tiempo en lo que aprendió trabajando como hipersexualizada y glorificada. Ella explica que la rebeldía casi esperada de los clientes a veces puede llegar a los extremos, especialmente cuando se trata de temas de naturaleza asual. Desde lidiar con un hombre dándose amor hasta las muchas parejas que son sorprendidas teniendo relaciones. Las azafatas deben lidiar con toda la incomodidad que esto conlleva. Por el tono más grave, los asistentes de vuelo también son blancos de violencia y acoso. Y a veces incluso por parte de su propia tripulación. Además de ver a una compañera de trabajo ser salpicada y quemada con fideos calientes, la entrevista también reveló que había sido atacada después de negarse a tener relaciones con el capitán. Las azafatas suelen ser conocidas por su belleza como rostros de las aerolíneas. Y parece que muchas toman medidas extremas para mantener su apariencia. Como exige la aerolínea, el sujeto de la entrevista reveló que muchas eran conocidas por consumir muchas sustancias mientras estaban en el trabajo para mantener su peso bajo, así como para buscar cirugías plásticas peligrosas. No pasar una verificación de apariencia por parte del gerente de peluquería podría resultar en que las castiguen hasta que se solucionen los, entre comillas, problemas como el aumento de peso y la condición de la piel. Con tal enfoque en la apariencia, la revelación más impactante del entrevistado podría no ser sorprendente. Muchas azafatas se venden con los clientes ricos y poderosos y lo aceptaron para seguir trabajando. El negocio más viejo de todos. Terminó la entrevista revelando sus luchas desde que dejó la industria y advirtiendo a otros sobre los peligros de ser asistente de vuelo. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Sabemos que todos los trabajos tienen su lado oscuro y pues obviamente también hay trabajos increíblemente peligrosos como los de construcción, entre muchos otros. ¿Será que vivimos en una realidad que es difícil? ¿Y será que es mejor darnos cuenta de que no vivimos en una fantasía de Disney donde todo es perfecto y todos los trabajos son como un sueño? Sobre todo muchas chicas tienen el deseo de ser asistentes de vuelo para viajar por todo el mundo. Pero bueno, sabemos que todos, incluido este trabajo, tienen su lado oscuro. ¿O tú qué opinas? ¿Será que esta es la realidad en todas las áreas? ¿No solamente para las asistentes de vuelo? ¿Será que todos los trabajos tienen sus problemas, sus dificultades y peligros? ¿O será que habrá trabajos un poco más seguros que otros? ¿Y no será que también en muchos otros trabajos consumen sustancias para aguantar? Además de que no se les ha ocurrido que todas las personas atractivas puedan recibir acoso independientemente del trabajo. No necesariamente tienen que ser a zapatos o a zapatas. Y obviamente tanto hombres como mujeres. ¿O tú qué opinas? Y el bailarín Brian Pospus entra en polémica. Recientemente Brian le dio like a un Jungkook stand. En el que en su tweet decía Te amamos mucho Brian, los solo stands de Jungkook sabemos el cariño que tienes por JK. Y él a ti. No escuches a los haters, espero que vuelvas a trabajar con Jungkook cuando se convierte en solista. Y deja este fandom repulsivo ARMY. Eso es lo que dijeron. Después de darle like, los ARMY pensaron que Brian apoya la idea de que Jungkook se haga solista. La disolución de BTS y que el fandom le parece repulsivo. O esto le dieron entender a ARMY. Por eso los fans se enojaron con él. Y los fans crearon una campaña de hate. Por el concierto recientemente exitoso de Jungkook, los fans quieren que el idol se haga solista y están apoyando los hashtags Boycott BTS, BTS This Band y JK Go Solo. En respuesta a los fans hicieron tendencia con los hashtags BTS Pay The Way, BTS Y7 y BTS Or Forever Artist. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.